Autoridades municipales en Pánuco solicitan el apoyo de la población en las campañas contra el mosco transmisor del dengue. La directora de servicios públicos en este municipio, Leticia Vargas, señaló que continúan con los trabajos de descacharización en las colonias, aunque es necesario que los ciudadanos se involucren retirando trastes, neumáticos y basura de sus predios. Así es, es salir a levantar todos los cacharros, botes, llantas, se está haciendo en la cabecera y también en las comunidades. Ahorita precisamente están en la colonia Bermúdez y posteriormente seguirá Cacalilao, CNC, Tamos y varias comunidades que están contempladas. Y aquí de entremano le doy las gracias a toda la gente porque sí hemos tenido respuesta de toda la ciudadanía. Nos han apoyado bastante a sacar todos los cacharros que tienen dentro de sus casas. Hizo un llamado a todos los panuquenses a mantener limpios los solares, lo anterior para evitar la proliferación de charcos que sirvan de incubadora del mosco transmisor del dengue, puntualizando que esta situación se registra, sobre todo en la zona ejidal. También, también es vital, es lo que les venimos comentando, que nos ayuden porque ya van a estar ahorita. También lo del dengue que tampoco es menos importante, es igual cuando la pandemia estamos viviendo. Y ya si no nos contagiamos de una cosa nos vamos a contagiar de otra. Entonces estamos, ahora sí que agarrando parejos, estamos en la limpieza y también pidiéndoles que sigan con lo mismo, que se cuiden, que no salgan de sus casas y que los que nos puedan apoyar en esta campaña, adelante, bienvenidos. Noticieros Canal 26, Francisco Guzmán.